Como docente e investigador de procesos educativos, llevo un buen tiempo imaginándome la evaluación de los aprendizajes, esa que ocurre usualmente en el aula de clase, la de los cuises, ensayos y exámenes, como una evaluación distinta, como una evaluación para un mundo mejor. Como dice algún autor, la evaluación ha jugado históricamente el papel de Cenicienta en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Mucho se ha hablado de métodos de enseñanza, de estilos de aprendizaje, de técnicas de manejo de grupo. Se ha hablado sobre muchos otros temas, pero no mucho sobre la formación en evaluación de los aprendizajes. A muchos les parece muy extraño cuando hablamos de una evaluación democrática, empática, formativa, dinámica o alternativa. Y cuando hemos hablado del carácter empático, flexible y democrático que debe exhibir la evaluación, muchos docentes se han resistido, porque creemos quizás que como lo hemos hecho, está bien. Al fin y al cabo nuestros estudiantes se formaron y muchos incluso hoy son grandes profesionales. Pero amigos y amigas docentes e investigadores de procesos educativos, el mundo puede ser mejor, mejor de lo que estamos viendo en los medios de comunicación. Y la evaluación de los aprendizajes puede ser un gran contribuyente. Empecemos por entender cómo se ha concebido la evaluación, como un proceso o procedimiento de recolección de información o evidencias del aprendizaje de nuestros estudiantes, de sus desarrollos, de sus conocimientos o habilidades. El cual ocurre con mucha frecuencia al final de un periodo de instrucción, de una clase, de una unidad temática o de un periodo académico. En resumen, se ha concebido como la constatación de que lo que los maestros y maestras estamos haciendo, los estudiantes lo están aprendiendo. Y se ha relacionado generalmente con la evaluación escrita, con el quiz, con el examen, pero también con la calificación. Y cuando hablamos de la evaluación como calificación, estamos hablando de los que aprueban y los que reprueban, de éxitos y fracasos, de ganadores y perdedores. Y por este camino, la evaluación se ha convertido en fuente de tensiones, de temores, de estrés, de ansiedad. Quiero compartirles tres referencias personales que me han motivado a pensar en la evaluación para un mundo distinto, para un mundo mejor. Mi hijo de doce años me contaba durante el almuerzo, en una de esas charlas sobre su vida escolar, que él nunca se daría una nota alta en la autovaluación. Ante mi curiosidad sobre las razones, me decía porque a los que le calificaban con una nota muy alta, su maestra los corregía enfáticamente y delante del grupo. Sí, delante del grupo. Y les asignaba una nota inferior porque el estudiante no tenía tal desempeño. Yo celebro con emoción que el Ministerio de Educación de Colombia haya promovido la implementación de la autoevaluación en las escuelas públicas porque es un recurso propicio para fomentar la evaluación democrática. Esa democracia que sucede en las aulas, como decía Dewey. Históricamente, nosotros los maestros y las maestras hemos decidido el qué, el cómo y el cuándo de la evaluación sin que los estudiantes no hayan tenido mayor voz y opinión al respecto. En la evaluación para un mundo mejor, la valoración del maestro sigue siendo fundamental, pero con el aditivo de que a esta perspectiva se suma la valoración de los estudiantes, ellos evaluándose a sí mismos y evaluando a sus compañeros. Pero cuidado, que como en el caso de mi hijo, no sea que los maestros seguimos siendo los amos del proceso y nos adueñemos de las percepciones que ellos tienen sobre sí mismos. Es posible que existan desviaciones en este sentido de parte de los estudiantes, pero no puede convertirse en la norma y en la fuente de temores y desconfianza. El estudiante debe confiar en que ese maestro que está frente a ese grupo quiere compartir sus saberes y sus experiencias. Y el maestro debe saber que esos 30 o 40 estudiantes que están allí frente a él quieren precisamente nutrirse de esas trayectorias, de esos conocimientos. En la evaluación para un mundo mejor, la heterovaluación, la que realiza el maestro, la co-evaluación, la realizada entre compañeros y la auto-evaluación deben desarrollarse bajo los principios de la responsabilidad, la honestidad, la buena fe y el respeto. Y para ello debemos todos prepararnos. Mi segunda referencia es sobre mi hija, quien tiene tan solo 5 años y estudia en un colegio de gran reconocimiento por su modelo pedagógico. Sin embargo, he podido ver durante estos tiempos de estudio desde casa cómo ese modelo pedagógico se ha oscurecido precisamente por asuntos de evaluación. Como cualquier niño de esa edad, mi hija se goza el acto educativo. Todas las clases y todas las actividades propuestas por sus docentes les resultan divertidas. La escuela, a pesar de la virtualidad de estar frente a un computador, le resulta de los momentos más agradables de su día. No obstante, he visto cómo la institución y por consiguiente los docentes han caído en varias tentaciones. En ubicar los impuestos o rankings de acuerdo a sus desempeños y notas. Y cuando nos citaron a los padres para darnos el informe sobre su desempeño y su posición numérica en el grupo, me sorprendí. Como también me sorprendió saber que para ellos, a pesar de su nivel escolar y su edad, se había asignado una semana de evaluaciones. Unas semanas que según pude observar, generó grandes ansiedades, no solamente en mi hija de 5 años, sino también en mi esposa. Y confieso que ella fue quien hizo el acompañamiento del proceso. Y he visto cómo en voz alta y de manera directa sus docentes asignan calificaciones por respuestas correctas o incorrectas. Y me pregunto, ¿por qué amenazar el gozo de unos niños que aún ven la escuela y su proceso de formación como un juego? ¿Qué necesidad hay de notas y evaluaciones formales sumativas? La evaluación para un mundo distinto, para un mundo mejor, no puede generar estas tensiones. Debe independizarse del número o la nota como un factor que nos clasifique como buenos o malos, como ganadores o perdedores, como primeros y últimos. La evaluación para un mundo mejor debe darse de manera continua y como mecanismo que genere mayores aprendizajes. Y la tercera referencia que quiero compartir me ha llevado a pensar en una evaluación para un mundo mejor y ha sido mi propia experiencia como docente y la que he visto de mis colegas en relación con lo que yo quiero llamar erróneos procedimientos evaluativos. He orientado cursos y he visto a mis compañeros docentes orientar cursos donde más del 80% de los estudiantes no aprueban un examen y donde más del 60% reprueban un curso. Esto a pesar de que en las actividades de preparación los estudiantes han demostrado asimilación de los contenidos o desarrollo de habilidades. Entonces, ¿dónde ha estado el problema? ¿Me correspondió una generación de estudiantes carentes de compromiso o habilidades? Y si esto pasa con cierta frecuencia, ¿es cuestión de generaciones? ¿O existe algún problema con el instrumento de evaluación, con las metodologías de evaluación o con el maestro? Debo confesar que como docente he utilizado la evaluación en varias ocasiones como un mecanismo de control de la disciplina de mis estudiantes en clase, como un complejísimo recurso de comprobación del aprendizaje y como una práctica sumativa de valoración, sin una retroalimentación distinta a una nota final, a un valor numérico. He sido parte de ese discurso donde si los estudiantes no hacen silencio o no guardan disciplina, entonces tema visto o saquen una hoja. He sido parte de ese movimiento donde la evaluación indaga sobre los temas más, elementos más difíciles y quizás los que se escribieron en la esquina del tablero, los que los estudiantes quizás no conocen o no saben, más que lo que ellos conocen o saben. Y lamento estas erróneas prácticas evaluativas porque la evaluación genera decisiones y estas a su vez consecuencias. Consecuencias en la vida de nuestros estudiantes y por supuesto en sus familias. Como dice Nelson Martínez, en uno de esos textos la evaluación es ante todo una práctica ética porque cada decisión implica una valoración, un juicio ético, ya que las decisiones que se toman afectan directamente la vida de los otros. En una investigación que recientemente realizamos con unos compañeros docentes sobre una propuesta de evaluación formativa y alternativa de los aprendizajes, identificamos el clamor de los estudiantes para que se les reconociera como actores importantes del proceso evaluativo y a partir de sus voces y la de algunos maestros caracterizamos ocho principios de un proceso evaluativo efectivo. Así, en la evaluación para un mundo mejor, la evaluación debe ser empática y flexible, que al entender las circunstancias del otro, tanto del docente para con el estudiante o los estudiantes para con el docente, podamos nosotros realizar los ajustes a procedimientos. La empatía y la flexibilidad nos permiten ser conscientes de las inéditas circunstancias que nos ofrece este mundo y precisamente la pandemia que estamos viviendo es un claro ejemplo de la importancia de ser flexibles y empáticos. Democrática, la evaluación debe ser democrática, que tanto la voz del docente como la de los estudiantes sean tenidas en cuenta. Permanente, no se puede limitar la evaluación al último día de clase o a una semana llena de miedos. Auténtica, que lo que se evalúe corresponda a manifestaciones de la vida real, a situaciones que muy posiblemente los estudiantes encontrarán en su ejercicio profesional. Retroalimentativa, que los estudiantes no solo identifiquen sus fortalezas y habilidades y debilidades, sino también que aprendan, que conozcan el horizonte de aprendizaje y que no solamente ofrezca información acerca del estudiante y del proceso de aprendizaje, sino también del maestro y su proceso de instrucción para ver si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Heterogénea, que lo que identifique el desarrollo de conocimientos y habilidades no provenga de una sola fuente, de un quiz o un examen, sino que se implementen múltiples actividades para una valoración más pertinente y justa. Ilustrativa, que el estudiante tenga plena claridad de los propósitos y procedimientos evaluativos. Y por último, la evaluación para un mundo mejor debe ser motivante. Es decir, que en lugar de temores, genere mayores aprendizajes. O como lo propone la evaluación dinámica en uno de sus principios, que no solo diagnostique, sino que promueva el desarrollo de los aprendices. Y para ilustrar la relevancia de estos principios de la evaluación, quisiera que miráramos esta imagen. Un evaluador y sus evaluados. Dice el evaluador, para que la prueba sea justa, todos realizarán la misma evaluación. Van a subir a ese árbol. ¿Podemos entonces decir que esta es una evaluación empática, democrática, auténtica o motivante? ¿O justa, como lo dice el evaluador? Estos ocho principios nos permitirán a los docentes y estudiantes construir una cultura de evaluación, como lo propone Ofra Inbar. Una cultura de evaluación fundamentada en la confianza en el otro, pero también en el rigor académico. Una evaluación formativa y rigurosa. Una evaluación que exige compromisos del maestro, pero también de los estudiantes. Una evaluación que quizás han implementado muchos docentes durante toda la historia de los procesos pedagógicos, y que aplaudimos y que ellos siguen allí. O como dice Broadfoot y su equipo de reforma. Una evaluación que les indique a los estudiantes dónde se encuentran en su proceso de formación, hacia dónde se dirigen y cómo lograrlo. Una evaluación que como componente fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje, contribuya a un mundo distinto, a un mundo mejor. ¡Gracias!